Que se nos explique por qué se ha aumentado el presupuesto de comunicación. Ese presupuesto de comunicación va a ser para hacer publicidad en radios, regiones, de regiones, como se señaló. ¿En qué se va a implementar? Respecto al tema de las comunicaciones que preocupó al congresista Guerra García, quiero decirles que el presupuesto para comunicaciones no es para publicidad, es para los programas de hacer llegar la banda ancha, la conexión de internet a los diversos pueblos del Perú. Esto creo que es una gran necesidad. Que en realidad debería tener más presupuesto de lo que tiene. Nuevamente las limitaciones no lo impiden porque creo que hay una demanda de muchísimos pueblos del Perú por tener una mejor conexión, una banda ancha de internet. Sobre todo los pueblos de la selva, del interior, que tienen una dificultad de conexión hay un programa nacional al respecto que es lo que tiene la prioridad presupuestal.